Quisiera ser la hermana bella Para trepar a tu ventana Quisiera ser la herradera Para trepar a tu ventana Y preguntarle por tu nombre Quiereme pues si te conviene Y preguntarle por tu nombre Quiereme pues si te conviene Arbol sin rama, flor sin aroma Paja berrante chihuacito Arbol sin rama, flor sin aroma Paja berrante chihuacito Y deseando que tu vuelvas Que tu vuelvas a mi lado Y deseando que tu vuelvas Que tu vuelvas a mi lado Volverás, dirás, volveré, dirás Eso no jamás, porque mal querer Volverás, dirás, volveré, dirás Eso no jamás, porque mal querer Y deseando que tu vuelvas a mi lado Y deseando que tu vuelvas a mi lado Y deseando que tu vuelvas a mi lado Y deseando que tu vuelvas a mi lado